Caperucita Amarilla Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla Así no era, ella era roja Ah sí, roja Caperucita decidió ir a visitar a su tía Magola No, ella va a donde su abuelita Ajá Caperucita le llevó a su abuelita una canasta de almohabana ¿Almohabana? Por fin, por fin Ok, dale Y entonces Caperucita Amarilla Roja, roja Roja Emprende su camino hacia el bosque De repente se empieza a sentir observada a lo lejos Y esto la hace sentir muy incómoda Así que decide acelerar el paso Entonces se encuentra con el lobo Y el lobo le dice Caperucita ¿Qué falda tan corta tienes? No, así no era Además, ¿qué importa si era corta o no su falda? Ay, seguro llama de rumba Así toda arreglada y toda provocativa No, ese día Caperucita se sentía feliz y quería verse bonita Entonces el lobo volvió a preguntarle Caperucita, ¿qué haces aquí en el bosque a esta hora buscando lo que no se te ha perdido? A ver, por el bosque hay que pasar para ir donde la abuelita Ah, sí Entonces Caperucita recuerda que no debe hablarle a nadie y sale corriendo de ahí Mejor Cuando llega donde su abuelita Caperucita le dice que tuvo mucho miedo de hablar con el lobo Pero la abuelita le dice ¿Será que usted le dio pie? ¿Se puso de coqueta? ¿Y después se anda quejando? ¿Qué? Increíble Es lo que toca aguantarnos y además no nos creen Ay, no, tenaz Finalmente, Caperucita le da la canasta a su abuelita Con una mermelada de respeto, un panecillo de equidad, de chocolate y empatía Y un postre bajo en prejuicios Así no era, pero me gusta más ese final Música Gracias por ver el video.